Capichi Cap conn Adelante ¡Suscríbete! 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 ¡En la retaguardia! ¡Me has asustado! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Voy! ¡Me has asustado! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La hostia! ¿Qué está pasando? Sí, sí. Estamos en ello. Menudo trabajo, ¿eh? ¿Tú pagas? ¿Tú pagas? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! 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 ¡Adelante! ¡Aaah! 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 No tiene suficientes minerales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malde! ¡Menudo trabajo, eh! ¡No lo dudes! ¡Inclear detectado! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Sí! No lo dudes ¿Tú pagas? ¡Eso es la retaguardia! ¡Tú mandas! ¡Ataque nuclear detectado! ¡Menudo trabajo! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!